Buenas, ¿cómo estás? Te habla Luz, te doy la bienvenida a mi canal Despierta Tarot y a esta tu lectura interactiva, sí o no, el tarot te responde. Esta lectura la hago cada uno o dos meses porque siempre surgen nuevas inquietudes, nuevos dilemas, entonces está bueno preguntarle al tarot que junto con tus guías espirituales y tus ángeles guardianes te van a enviar la respuesta que necesitas para esto que tienes en mente. Al ser interactivo te pido que te vayas fijando en estos cuatro mazos. Si tienes solo una pregunta tienes que escoger uno de los mazos para ver tu respuesta, el sí o el no, que lo vamos a complementar también con este oráculo, no es un tarot, es un oráculo de las actitudes, entonces como que te va a sugerir qué actitud tomar frente a este a este hecho, a este cuestionamiento que tú tienes, ¿ok? Este oráculo lo ocupo para todos los grupos de escuida. Entonces te los voy a mostrar. Grupo número uno, esfera ámbar, lo vamos a vincular con el tarot illuminati. Grupo número dos, esfera turquesa, lo vinculamos con el tarot de tot. Esfera número tres, verde, se vincula con el tarot dark side of tarot y esfera número cuatro es azul, es como un azul metálico, pero lo vamos a dejar así azul. Lo vinculo con el tarot gatitos blancos, ¿ok? Si tienes más de una pregunta puede ser, siéntete en la libertad de elegir más de un grupo si es necesario. El minuto en el que comienza cada grupo lo voy a dejar escrito en la descripción de este vídeo, cosa que vayas directamente a tu grupo si es que no quieres ver los otros, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Voy a sacar las otras cartas, ya vas a ver, y vamos a empezar con el grupo número uno, esfera ámbar. Ok, ahí estamos, esfera ámbar. Por favor, mantén tu pregunta en tu mente. Vamos a pedirle a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, tú que elegiste el grupo número uno en esta esfera ámbar, este tarot de Illuminati, que te muestren la respuesta a tu dilema, a tu pregunta. ¿Sí o no? Voy a sacar un par de cartas, algunas como para que te digan sí o no. Dame un segundo. El hierofante, princesa de espadas, príncipe de pentáculos, el diablo y diez de espadas. Interesante. Interesante combinación de cartas, ¿sabes qué? Porque acá yo veo que esto podría llegar a ser un sí, pero no es fácil. No es fácil, no va a ser fácil, no es expedito. Y creo que es un sí, que sabes que puede ser que en algún momento exija de tu parte mucho compromiso, mucha participación. Porque puede ser algo que en algún punto puedes pensar que se siente un poco forzado. Esto que te digo, aplícalo por favor a la pregunta que tú hiciste. Que lo que te importe que es un sí, ¿ok? Un sí difícil. Entonces, te voy a poner ejemplos. Yo no sé qué preguntaste. Si es temas de amor, la respuesta es sí. Voy a tener el compromiso, nos vamos a casar, vamos a hacer esto, no sé qué. La respuesta es sí, pero vas a tener que trabajar mucho en ese vínculo. Porque es un sí que va a costar, ¿ok? Si es lo mismo, si es un trabajo, voy a conseguir el trabajo, el ascenso, sí, pero va a haber gente celosa, envidiosa, entre medio, que van a querer que ese sí se convierta en no. O sea, vas a tener que estar trabajando duramente para que se mantenga ese sí. Quiero comprar un auto este año. Voy a poder, sí, pero pon ojo también. Porque si, por ejemplo, piensas comprar un vehículo segunda mano, ten ojo con las mantenciones que vas a tener que hacerlas después, porque vas a tener que invertir mucho después en aquello que es el sí. Esto trata, yo te doy estos ejemplos, pero puede ser cualquier cosa. Esta persona hizo tal cosa, sí, lo hizo, con la mala intención, ¿ok? Que está, porque hay un sí y después viene esa cosa del, oh, cuesta, cuesta. ¿Qué actitud deberías tomar tú frente a esta pregunta, este problema, este dilema, esta situación de tu vida? Toma una actitud tranquila, ¿ok? No te pongas mal porque tú dices, ay, pero yo quería ese trabajo y después me dicen que va a costar. Acá vas a tener que hacer un esfuerzo extra para mantenerlo o para mantenerte a ti en eje bien. Acá como recomendación, siempre tranquilidad. Si hay alguna cosa desafiante de lo que involucra este sí, no entres. Trata de no entrar. ¿Ok? Así que, bueno, grupo uno, quédate con el sí. Si es que yo te doy estas explicaciones tratando de amoldarla a algún escenario, si no te resuenan las explicaciones, bueno, te quedas con el sí, ¿ok? Vamos al segundo grupito. Muy bien, vamos al grupo turquesa. Si elegiste la esfera turquesa o elegiste por el tarot, el tarot de Toth, acá estamos. Piensa, por favor, en tu pregunta. Vamos a pedirle a tus ángeles guardianes y a tus guías espirituales que te respondan sí o no, sí o no. Sí o no. Vamos a ver, grupo turquesa, sí o no. Voy a sacar varias cartas y después te digo sí o no, ¿ok? Empezamos con un as de copas, con un cuatro, interesante, de espadas, con el colgado, ¿ok? Siete de bastos, ¿ok? Y otro siete de copas. A ver, esto tiende a ser sí. Quédate con lo primero. Es un sí. El tema es que me están mostrando que es un sí que va a requerir eventualmente de mucha energía tuya. Es un sí que va a costar. Es un sí que va a exigir que... Es como un sí que pide tu energía. Ajá. Aplícalo estos conceptos que yo te digo a lo que es tu escenario de pregunta. Si es amor, sí es un sí, pero no va a ser algo como un jardín de flores. Van a tener que pasar crisis y enfrentarlo y trabajar y tratar de reconectar y para que siga funcionando este sí. Si es un tema laboral, lo mismo. Sí, se ve el ascenso, se ve que llega ese trabajo, se ve esto, pero no está exento de después cosas que tengas que hacer, sacrificios, esfuerzos, etc. Aplícalo a todo. ¿Se puede aplicar a todo esta energía? Sí. Voy a poder comprarme, no sé, lo que quiero este año. Hacer el viaje, sí, pero lo mismo. Después vas a tener que hacer mucho esfuerzo. Vas a tener que hacer mucho esfuerzo para poder juntar el dinero, etcétera, etcétera. Pero es un sí al fin y al cabo. Ok, grupito turquesa. Un mensajito para ti respecto a esto. Toma una actitud organizada. ¿Ves? Para que no te ponga tu vida pata para arriba. Este sí que está ahí. La situación, obviamente, la situación que implica a este sí. Ok. Puede demorar un poco. Puede demorar un poco. También eso es un elemento acá. Puede demorar un poco, pero acá yo te digo, el que la sigue, la consigue. El que la sigue, la consigue. Ese es el lema como de tu lectura turquesa. ¿Bien? Vamos al siguiente. Muy bien, vamos al siguiente grupo. Si elegiste esta esfera verde o el tarot, Dark Side of Tarot, esta ya es tu lectura. Esfera verde la vamos a poner ahí para que se note. Piensa, por favor, en tu pregunta, en tu pregunta, en tu dilema, en tu cuestionamiento. Vamos a pedirle a los guías y a los ángeles espirituales que te respondan. Yo voy a sacar varias cartas y acuerda a lo que digan esas cartas en conjunto. Vamos a sacar el sí o el no que necesitas. Vamos a pedir, entonces, sí o no, grupo de la esfera verde. Tenemos dos arcanos mayores, la templanza, el diablo. Sí o no, sí o no, la justicia. Está peleado esto, realmente está peleado. No, no, hay una tendencia a que sea un no esto. Hay una tendencia bastante fuerte a que sea un no porque hay muchas cosas en juego, muchas otras energías en juego. Entonces te dicen no, pero sabes que hay una energía de afuera que quiere decirte que a veces las puertas que se nos cierran o esos no que nos llegan, créeme que son para mejor. A veces un no doloroso te evita muchos otros escenarios más difíciles. Entonces acá yo no te puedo decir que sí porque me aparece la energía bastante marcada del no. Vamos a ver. Hay una invivalencia muy fuerte acá. Un ángel y acá el diablo. ¿Qué actitud debes tomar frente a este hecho? Toma una actitud paciente. Toma una actitud paciente. ¿Ves? El que sabe esperar siempre tiene recompensas, pero al menos en estos momentos te parece el no. ¿Bien? Así que bueno, grupo verde es un no. Vamos al siguiente. Muy bien. Estamos acá con el grupo de la esfera azul, azul metálico que le dije. Me encantó ese concepto azul metálico. Entonces piensa por favor en tu pregunta. Puede ser un dilema, un problema, una duda, una inquietud de cualquier ámbito emocional, laboral, interior, etcétera, etcétera. Algo que te competa a ti directamente, por supuesto. Vamos a ver entonces ángeles guardianes y guías espirituales de este grupo que eligió el tarot de los gatitos blancos o eligió a través del color azul de la esfera. Por favor, muéstrale sí o no. Voy a sacar un par de cartas, cuatro creo, y después te respondo si es sí o si es no. ¿Ok? Empezamos. Diez de bastos. El mago. Sí o no para el grupo azul. Diez de bastos. El mago. Seis de oros. Nueve de bastos. Interesante combinación acá. La justicia. Guau, esto es un sí. Es un sí que va a costar. Es un sí que quizás, mira, yo lo que te voy a decir, aplícalo por favor a tu pregunta. Si es tema amoroso, voy a tratar de tomar algunos aspectos de la vida. Si es algo amoroso, es un sí que va a tener sus alzas y bajas, que en momentos va a parecer un no, que por momentos va a parecer un más o menos, pero el que la sigue acá la consigue como por justicia divina. Este mismo concepto, el que la sigue y la consigue, el que tiene paciencia, el que se esfuerza, lo consigue. Si tiene que ver con un trabajo, lo mismo. Aplica, aplica, aplica que lo vas a conseguir. Si es un ascenso, lo mismo. Si quieres comprarte algo, por ejemplo, es como que vas a tener que quizás buscar, si quiero comprarme, no sé, un auto este año. Y piensas comprarte tal modelo en tal lugar, es como que yo siento que tal vez puede haber una variación. Decir, no, sabes que mejor voy a buscar otros lugares, voy a buscar otras ofertas, quizás otros modelos. Pero al final es un sí. Pero es como que vas a tener que revisar bien y esforzarte en esmerarte para conseguir ese sí. Me van a dar la beca. A la larga es un sí, pero hay un proceso atrás que quizás ves o quizás no, que va a ser bastante, bastante fuerte. Así que bueno, quédate con la respuesta primera, que sería un sí para ti. Vamos a pedirte acá un consejo, cómo deberías actuar frente a este escenario, frente a esta situación. Toma una actitud modesta. Perfil bajo. Lo que significa la palabra modestia. Así que bueno, dejamos hasta acá esta lectura flash de sí o no. Y te recuerdo que la hago siempre, cada uno o dos meses, a veces se me olvida y pasan cuatro. Pero bueno, ustedes me lo recuerdan y las voy subiendo porque siempre sirven este tipo de lecturas. Si quieres algún tipo de lectura interactiva como esta, puedes dejármelo en los comentarios. Yo siempre voy sacando de sus propias sugerencias los temas de mis propias lecturas, perdón, de mis próximas lecturas interactivas, que son aparte de las lecturas generales que yo hago mes a mes, que son fijas en mi canal. General, para mirar expareja, todas esas cosas van fijas. Y estas son esas que voy tirando entre medio. Nos vemos. Que estés muy bien. Si quieres mi correo electrónico, por si quieres escribirme, alguna lectura privada. Te lo dejo en la descripción del video junto con mi Instagram. Que estés súper bien.